Ese mar viene y me quiere llevar Con olas que ahogan mi aliento Por su razón debo todo ocultar Mi voz se extingue en el trueno No he de llorar, no he de derrumbarme Dios mueve a intentar callarme y vencerme ya Silencio nunca, desean que enmudezca Que tiemble con la idea Y callar no será mi vida No acepto Que tratan de sofocarme Dejen de subestimarme El callar no será mi vida Siglos de reglas y absurda verdad Que se han escrito en piedra Quédate inmóvil y no hables jamás Adiós a esta leyenda Y yo no quiero derrumbarme Lo llamo a intentar A callarme y vencerme ya Silencio nunca, desean que enmudezca No tiemblo con la idea Y callar no será mi vida Si da luz visiva Firmen como roca No antes cerrar mi boca Y callar no será mi vida Creen que me van a enjaular No lograrán mi rendición Mis alas rotas pero entera En llamas vuelo hacia el sol Tus naciones de voz no amedrezan Si quieren creer que tiemblo con la idea El callar no será mi vida Vida No acepto Que tratan de sofocarme Dejen de subestimarme El callar no será mi vida El callar no será mi vida Vida El callar no será mi vida